Anuncia el municipio de Aguascalientes la implementación de un operativo especial con motivo del próximo 10 de mayo, Día de la Madre. En una reunión de trabajo, la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales presentó a la alcaldesa de Aguascalientes las acciones que se implementarán en Tianguis y Mercados del 1 al 10 de mayo con motivo de esta celebración tan importante para la población. El objetivo es reforzar las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, ya que con días de anticipación las personas acuden a comprar regalos y arreglos florales a estos espacios comerciales. La presidenta municipal hizo un llamado al personal de verificación a no bajar la guardia y a trabajar para cuidar la salud de las personas que tradicionalmente realizan sus compras en alguno de los 72 tianguis que a lo largo de la semana se establecen en diferentes colonias o en los nueve mercados municipales. Durante un recorrido en el que supervisó los protocolos de sanidad y la infraestructura, comerciantes del mercado Morelos se comprometieron a seguir llevando a cabo estas medidas y a brindar un servicio y atención de calidad a toda la población. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.